Ay, este no sé cómo se llama, pero si ustedes saben cómo se llama, se los voy a agradecer. Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlogs. Y en este videíto vamos a hablar de esta hermosura, que es una, espero pronunciarlo bien, Ledebouria socialis, miren, toda floreciente, y tiene aquí un vecinito. Ay, la verdad este no recuerdo cómo se llama, pero si ustedes saben cómo se llama, se los, ay, se los voy a agradecer. Son pequeñas plantas bulbosas, aquí ya ven, se ve pequeña. Esta, pues obviamente como está chiquita y eso apenas se está agarrando. Pero son plantas que no superan los 20 centímetros. Y lo bonito de estas pequeñas es que sus hojas se muestran como con dibujos parecidos a la piel de un leopardo, en tonos verdecitos. Y del lado de abajo, ay, esa hoja es muy pequeña, y del lado de abajo se ve de un tono moradito. Estas soportan muy bien el calor, o bueno, por lo menos aquí donde yo las tengo, han aguantado muy bien el calor. Esta maceta, no la puedo voltear, pero esta maceta no tiene drenaje y convive con una suculenta. Entonces, ay, entonces se ha adaptado muy bien. Florece en la etapa de primavera y verano. Ahorita ya casi empieza la primavera. Entonces ya me regaló muchas florecitas. Estas florecitas no son nada llamativas. A ver, vamos a verlas de cerca. Son en forma de campanita, de un color moradito, y pues básicamente más verde que morada. Florece del centro y sale la ramita, la espiguita y listo. Ahí salen las florecitas. Esto no tiene ningún problema al florecer. Ya que al no ser una suculenta, no tiene ningún problema y va a seguir viviendo. Por ejemplo, aquí, miren, qué interesante. Tiene otra ramita. Ahí vienen otras florecitas. Recuerden que las flores siempre implican mucha energía para la madre. Entonces, esto puede hacer que su crecimiento se detenga un poco por darle energía hacia las florecitas. Esta planta es muy dócil y nos puede funcionar perfectamente en un jardín, siempre y cuando no haya heladas. Si hay heladas, entonces podríamos tenerla dentro de casa. Pero los colores de las motitas de las hojitas no se le marcarían tanto. Es una planta muy fácil de cultivar y de reproducir mucho más. La forma de reproducirla es cortando un bulbito, siempre y cuando procurar que tenga una raíz. Si no tiene raíz, no importa. Nada más se pone en sustrato y se riega como a la semana y empiece a crecer. Va a tardar un poco, pero se puede lograr. Por ejemplo, esta yo lo hice así. Aquí le vamos a quitar esta hojita seca. Y probablemente esta ya tenga raíz. Vamos a hacer la prueba de fuego. Creo que sí, ya viene la raíz. Ahí está la raíz. Ya le salió la raíz. Entonces, con esa raíz ya estamos completamente del otro lado. Lo que vamos a hacer con esta pequeña es separarlas. Porque esta, entre más espacio le demos, mucho más va a crecer. Crece en pequeñas colonias y la planta no supera más de los 20 centímetros. Entonces, crecen colonias muy bonitas. ¿Ok? Pero aquí ya están apretadas. Entonces, vamos a sacar a ambas y vamos a ver quién se queda con la casa. Vamos a empezar. Yo lo que hago es, está súper apretado. Ya tienen estas plantas viviendo aquí unos 6, 7 meses. Entonces, pues ya, enraizadas ya están. Y recuerdo que esta maceta, cuando la hice, le puse graba abajo. Para, pues, evitar que existiera mucha humedad. Entonces, bueno. Aquí vamos a sacar a la protagonista. Con cuidado de no romperle ningún bulbo. Una vez. Y miren nada más cuánta raíz. Miren. Vean nada más. Súper sana. Al parecer, las raíces, pues, fueron hasta el fondo donde estaban las... Fueron hasta el fondo donde estaba la graba. Y miren. Todo está muy bien. Y les voy a hacer una pequeña demostración. Si es que queremos reproducir. Vamos a buscar cuáles son las mejores. Esto lo pueden hacer en primavera. Pero, en cualquier temporada que decidan hacerlo, les va a resultar muy bien. Ya que es una planta muy resistente. Y creo que... Hay que hacerlo... Creo que aquí... Creo que voy a quitar este. Este. Y... De tal manera que... Listo. Sí lo pude cortar con raíz y viene con un pequeño. Entonces, de esta manera será más fácil. Y miren. Ahí trae otro pequeñito. Ahí. Entonces, de esta manera será más fácil que crezca. Para ayudarle más, lo que vamos a hacer es también cortarle la florecita. Para que no gaste energía en la flor y se enfoque más en adaptarse a su nuevo hogar. Entonces, de esta manera podemos hacer la reproducción. Y bueno, le pueden quitar tantos como ustedes crean necesarios. Yo nada más les quería demostrar cómo hay que cortarlos para que sea más fácil. Pero, si hubiera salido este sin raíz, no importa. También nos hubiera servido. Así lo voy a volver a plantar porque quiero que se haga una colonia muy grande. Y lo voy a volver a poner aquí. Mejor la que quitamos fue la suculenta. Esa la vamos a poner en otro lado. Ya le puse la mitad de grava. Le quité la otra mitad. Aquí está. Porque las raíces son muy amplias, son muy sanas, nuevas. Entonces, esto nos va a ayudar a que crezca mucho, mucho. Entonces, vamos a meter toda la raíz. Y vamos a rellenar con sustrato. La vamos a poner al centro de la maceta. Para que ningún bulbo toque las orillas y siga creciendo igual. Recuerden usar el sustrato que mejor les convenga. Creo que lo estoy sacando todo. El que mejor les convenga según su pluma. Yo uso una mezcla de cascarón de huevo, desperdicio de café, hoja seca y tierra negra. Eso es lo que a mí me funciona según mi clima y la manera en que riego y demás. Todos los climas son diferentes en diferentes partes del país. Entonces, lo que a ustedes les funcione mejor, eso es lo que va a tener a sus plantas hermosas. Y bueno, este ha sido el resultado. ¿Qué tal? Se ve hermosa, ¿no? Ya solita es la protagonista de nuestra maceta y ya no hay quien le haga sombra. Algo que se me pasaba decirles es que es de crecimiento muy rápido. Esta pequeña, cuando menos se lo esperen, va a estar llena de hijitos. Yo tengo siete meses con ella en esta y la verdad, el hijito que le saqué ahorita con dos, es uno, dos, le he sacado como cuatro veces hijitos. Y vean cuántos tiene ya. Espero les haya gustado el videíto de hoy. No olviden darle like, suscribirse, dejarme sus comentarios, activar la campanita y nos estamos viendo en el próximo videíto. Bye.